Ya lo sé, pero me gusta ver los cruceros estelares. Tengo tantas ganas de ser guardián espacial, Buzz. Formación de desayuno. Quiero ver al cavernícola que llevamos dentro. Seremos rápidos, seremos contundentes, seremos una familia. Sus tropas de paz que van armadas están metiendo a millones de personas en asentamientos por todo el mundo. ¿Cómo creen que ellos van a llamarles a ustedes?